Gracias Paco, buenos días a toda la gente linda, son las 5 con 56 minutos, hablamos de los sistemas que estarán presentes en territorio nacional como canales de baja presión, hablamos de la onda tropical número 41 y de lo que se va a mantener dentro del país. Estos canales de baja presión están prácticamente en el occidente centro y llegan hasta el Valle de México. Tenemos la onda tropical 40 la cual se asociará a Norbert pero ya no afectará territorio nacional, de hecho Norbert hoy deja de afectar Baja California Sur con nublados y lluvia y se mantendrá una recuperación en condiciones de cielo, entonces ¿qué va a pasar? Viene un nuevo frente frío y este frente frío va a venir a reforzar la línea seca que son vientos fuertes en los límites del estado de Chihuahua y Coahuila y va a venir a reforzar el cambio de temperaturas, por acá en zonas del sureste está la onda tropical número 41 Paco y entonces va a dejar lluvia desde Chiapas y prácticamente hasta Guerrero en lo que se desplaza y como va caminando hacia el oeste el Valle de México también tiene un temporal lluvioso para la tarde-noche. De forma ligera, aislada. Ah, bueno, no, si es ligera y aislada no pasa nada. Gracias, Amor. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Muy buenos días a toda la gente que ya se despertó y que nos está viendo. Son las 6 con 22 minutos y vemos un territorio nacional que ahorita tiene muchos sistemas. Hablamos que tiene tropicales y además frentes fríos. Ahí viene un nuevo frente frío a la parte norte del país y va a generar que las temperaturas se modifiquen. ¿Por qué? Bueno, pues este sí viene impulsado por una masa de aire frío y estaría prácticamente para finales de semana y ya instalado sobre el norte y noreste la siguiente semana. Mientras tenemos hoy una línea seca, esto en los límites del estado de Chihuahua y Coahuila, que son vientos fuertes y arrachados, 60 kilómetros por hora. Tenemos la depresión tropical Norbert, la cual también se aleja y deja de afectar, deja de tener fuerza este sistema para seguir generando lluvias. También se va a ir desplazando hacia el oeste, como lo hará la onda tropical 40 y entonces Baja California Sur se despejará, mientras que el centro y el sur mantienen nublados. Los termómetros y las condiciones de cielo en el noroeste, norte y noreste mexicano. Empezamos en Tijuana, Baja California. Llegamos a los 33 grados centígrados por el día de hoy. Mexicali llega a 40, los mínimas en 19, muchísimo sol. También estarán cielos parcialmente nublados, pero con mucho calor en 41 grados centígrados hermosillos. Yohihuahua que 31, esta mañana a los 12 y Monterrey, Nuevo León llegará a los 35 con una mañana de 20 grados. Ahora, en La Paz, Baja California Sur, 35 grados por la tarde. Se mantendrán cielos parcialmente nublados y sin lluvia. Mazatlán, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí alrededor de los 30 grados centígrados con mañanas en los 10 grados. En Vallarta alcanzaremos 34, Acapulco 31, Puebla 26, despierta en 11 grados. Al igual que en Morelia, 9 grados centígrados la mínima. Y en el sureste mexicano, también tendremos condiciones de cielo más despejado. Tampico se mantiene en 31 para el día de hoy, mínimas de 25. En Querétaro, 29, 26 grados para Ciudad de México, con mínimas de 10, cielos parcialmente nublados. Y lo que le platicaba del sur es que los termómetros están arriba. Se van a los 30, a los 32 grados centígrados. En Mérida, las mínimas en los 20, los 24. Y en Veracruz se mantendrán alrededor de los 30 y las mínimas también en mañanas frescas. De 15 a 20 grados centígrados, lo mismo en Cancún. Mi querida Marlene, vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información. Muchas gracias, Paco. Buenos días. Buenos días a toda la gente que ya se despertó y que desde hace ratito está con nosotros. Y los que apenas se están despertando, esta es la información del pronóstico del tiempo. Viene un nuevo frente frío. Esto es lo que usted debe de saber. Va a ingresar a la parte norte del país. En el transcurso de esta noche para el día de mañana ya lo tendremos instalado hacia la frontera norte y noreste. La situación es que se va a asociar con una línea seca, que son vientos bien arrachados y bien fuertes en los límites del estado de Chihuahua y de Coahuila. Y entonces, en un panorama general, vemos que habrá un pronóstico de lluvia por canal de baja presión hacia la zona costera de Sinaloa. Y es lluvia moderada. No tenemos ahorita celdas de tormenta en nada. Canal de baja presión también de norte a centro. Incluso alcanza partes del Valle de México, favoreciendo el incremento de nubes. Se llega a presentar lluvia por la tarde de manera aislada y hay onda tropical número 41 que caminó de sur a centro, la cual va a estar generando tormentas, ahí sí, un poco más fuertes, en Chiapas, en Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Y mientras, en lo que esperamos que este sistema frontal se desplace sobre el noreste mexicano, los termómetros todavía se sienten ligeramente cálidos de centro y Valle de México Oriente. Y en la parte noroeste y sureste, calurosos. Hablamos de 30 a 35 grados centígrados. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Bueno, pues alcanzaremos para este jueves máximas de 26 grados. Se va a sentir en la capital calorcito. Las mínimas se mantienen en 10, muy de otoño. 9 grados centígrados para el día de mañana al despertar máximas de 24 y se mantendrán 24 grados también para el fin de semana en promedio sábado y domingo. En Guadalajara, Jalisco, los zapatillos queridos, buenos días. Ya es jueves. Estamos ya a unos pasitos chiquitos de iniciar el fin de semana. Máximas de 29, 30 grados centígrados para jueves. Viernes muchísimo solecito por allá. Los zapatillos queridos y calor además. Y las mañanas son de otoño. Son de 10, 13 grados centígrados. Así nos vamos incluso sin lluvia para el fin de semana. Monterrey, Nuevo León. Sammy, el calor persiste. Déjame y le cuento que sí. Las temperaturas máximas para el día de hoy van a 35 grados y las mínimas en 20. Para el día de mañana esperamos que bajen los termómetros. ¿Por qué? Pues por lo que le comenté. El frente frío que va ingresando a la parte noreste, mínimas de 16 grados. Pero rápidamente aumentan otra vez para el inicio del fin de semana. Y en Tlaxcala, las temperaturas esta mañana frías. Claro que sí, en toda la parte oriente. Hablamos que son 10 grados centígrados con máximas de 26, 8 grados el día de mañana. Y las máximas para el fin de semana templados. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más información aquí en Imagen Noticias. No le cambien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!